Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestros vídeos y recibir notificaciones de nuevos vídeos. Puedes encontrar todo lo que te preguntas sobre los turcos famosos en mi canal. Erken Merik es uno de los actores más famosos de los últimos tiempos. Azal Subasi es su novio. El dúo, que planeaba pasar su último tiempo juntos, enfrentó un evento muy triste. El vecino de Erken Merik falleció de una manera muy triste. Erken Merik y Azal Suba estaban muy tristes por la muerte de sus vecinos. Erken Merik entró en una profunda depresión tras la muerte de su vecino. Sin embargo, Azal Suba no lo dejó solo en estos días difíciles. Azal Suba usó todas sus fuerzas para apoyar a Erken Merik en estos tiempos difíciles. Los dos se acercaron el uno al otro solo para obtener y sentir el apoyo del otro desde atrás. Azal Suba hizo todo lo posible para compartir el dolor de Erken Merik y apoyarlo moralmente. Azal Suba también ayudó a la familia de Erken Merik. La familia de Erken Merik pidió apoyo a Azal Suba para superar el impacto de la muerte de su vecino. Azal Suba hizo todo lo posible para ayudar a la familia de Erken Merik. Azal Suba ayudó a Erken Merik a superar su tristeza. Erken Merik agradeció a Azal Suba por su apoyo en tiempos difíciles. Su vínculo se hizo más fuerte a medida que los dos compartían su dolor y se hacían más fuertes juntos. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.